Hemos cambiado mesas, las mesas de autoexploración, las mesas de masaje, las mesas donde se atienden a los niños. Se ha invertido muchísimo en equipo. Había mucho equipo que por alguna le faltaba alguna pieza, le faltaba mantenimiento y que son equipos carísimos. Todos estos equipos se cotizan en dólares y bueno, repararlos realmente ha sido un sacrificio muy grande que se ha realizado. Se ha cambiado desde toallas, sábanas, en fin, una cantidad de cosas que a lo mejor no se ven, pero que cuestan mucho. Un electromiógrafo que cuesta más de 500 mil pesos, que bueno, estaba ahí sin darle mantenimiento. Bueno, nos dimos a la tarea de repararlo y así como es en muchos equipos. ¿Para qué sirve este aparato? Este aparato es un aparato muy especial que sirve, son unas agujas que estudian el músculo, hacia el interior del músculo. O sea, qué tan dañado está el músculo. Después de que sufres un accidente y requieres de terapia. Así es. Y pues hay muchísimo equipo que hemos estado constantemente, mucho que estaba fuera de servicio, ahora está en servicio. Ahorita tenemos al 100% todos los aparatos y bueno, mucho también que se ha comprado electrodos, en fin, se ha tratado de que toda la gente que acuda reciba un servicio de calidad. Esto es muy importante. Dice, ¿ha valido la pena estar en el DIF? ¿La gente le ha enseñado cosas? Pregunta Martín Solís. Sí, definitivamente sí vale la pena. Por supuesto que sí. ¿Para usted, como directora, ha valido la pena estar? Sí, ha valido la pena. Yo siempre he dicho que todos los días aprendemos algo nuevo. Y la verdad, a veces la fortaleza de esa gente que tiene problemas tan graves, sobre todo de salud, la gente que ya, su hijo, pues ya recurrió a todos los médicos y no tiene remedio. Ver esa gente, cómo lucha cada día, de verdad, de verdad que es algo muy bonito. Y eso te enseña, ¿no? Todos los días, de verdad, se aprende algo de toda la gente que va. La Gladys Osaya dice, ¿cómo se atienden los problemas de los niños sordos y mudos en Cozumel? ¿Saben cuánta gente necesita de ayuda en este problema? Sí, bueno, de hecho hemos traído varios programas, se han hecho varias campañas. Precisamente una de las últimas, a través de Cedesol, tuvimos una campaña muy importante, que es donde se hicieron los estudios y se estuvieron regalando audífonos. Entregamos casi 700 audífonos, 700 beneficiados con audífonos. También tuvimos ya, en coordinación con el DIF estatal, la unidad móvil, donde se hicieron estudios, audiometrías y también se van a estar regalando a quienes lo requirieron, diademas y audífonos. Se ha estado trabajando muy fuerte, tanto con los débiles auditivos como con débiles visuales. Es alto el índice de gente que requiere de estos aparatos, ¿no? La mayoría de ellos, ¿se ha hecho algún estudio si nacen con esta deficiencia o por algún problema de salud pierden el oído, por ejemplo? Sobre todo en personas mayores es cuando pierden. En niños muchas veces nacen con este problema. Dice eso. ¿Al CAM? ¿En el CAM? ¿Pueden acudir al CAM? A ver, coméntenos, profesora. ¿Pueden acudir al CAM? Allá también hay maestros que son especialistas en audición y lenguaje. Y allá los bebés los aceptan desde los tres meses. Y los empiezan a enseñar a hablar con medio de signos. Exactamente. Allá también pueden recurrir. ¿A partir de los tres meses? Allá, sí, en lo que es el área de intervención temprana. ¿Hasta dónde estén? ¿Hasta qué nivel más o menos ellos pueden estar? Hasta terminar la primaria. Pero hay niños que sí pueden ser incorporados a la primaria regular dependiendo del tipo de profesora. No es el problema que presenten, ¿no? Y han... Profundo medio, no sé, el problema. Y, por ejemplo, solicitan estos aparatos, pero se ha detectado también que por medio de cirugía o haciéndoles algún tipo de tratamiento, ¿tienen algún programa para ver si ellos podrían recuperar también su sistema de oído? Sí, de hecho, bueno, estos primeros programas que se han dado, pues es con casos ya detectados. Posteriormente, de hecho, tenemos, se ha programado con DIF estatal, es quien ha programado que los pequeños que puedan ser candidatos a una cirugía se pueda realizar. ¿Y se han dado casos en Cozumel de niños que recobren nuevamente el oído? Pues los casos que hemos tenido son porque se les ha dado con el aparato, el aparato auditivo. Y sí, por supuesto, con el aparato auditivo logran escuchar. Y eso es bueno, ¿no? No es pérdida tan profunda. No es pérdida tan profunda. Muy bien. Don Felipe Carmona dice, ¿cómo puede ayudar el DIF en los casos donde la gente sustrae a sus hijos de las escuelas sin tener custodia? Uy, pues esos casos son precisamente para la Procuraduría. ¿Y acudan a la Procuraduría? En el DIF. En el DIF, por supuesto. En el mismo edificio, esa es otra de las cosas que también nos dimos a la tarea desde el inicio de esta administración, que toda la gente que acudiera al DIF, encontrara todos los servicios y todo lo que necesitaba en el mismo edificio. La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia la tenemos dentro de las instalaciones del centro DIF. Y es muy importante, nada más quiero decir, cuando tengan algún problema de tipo legal, de custodia de hijos, deben de informar a la directora de la escuela o a la maestra y conllevar el documento para que ellos también estén enterados y puedan ayudar. A veces llega el papá y si no saben el director ni la maestra, lo conocen, no tienen ningún aviso. Entonces es muy importante que si hay algún problema de ese tipo de custodia de los hijos, porque a veces los tienen las abuelitas o los tiene papá o los tiene mamá, que avisen, informen a la directora de la escuela o a la maestra, para que ellos ya sepan también en qué momento cómo actuar. ¿Y estos casos se están dando en Cozumel, profesora? ¿Hay casos que han sido denunciados en la Procuraduría? Pues ha existido también, pero a veces es conflictos entre papá y mamá, pero sí es muy importante que informen todo este tipo de problemas que existan con el director de la escuela. Doña Teresa Ramírez, felicidades a Doña Virginia, a todo su equipo de trabajo, gracias por el tiempo que le dan a la gente, sigan adelante. Bien, pues vamos a hacer otro corte y cuando regresemos, pues seguimos aquí con la entrevista con la señora Virginia Elcérreca y la profesora Rita Rodríguez. Rodríguez. ¿Está usted viendo su programa Rontejabezas Políticas? Y estamos entrevistando a la señora Virginia Elcérreca de González, titular del DIF en Cozumel, y a su directora, la profesora Rita Rodríguez. Dice, saludos a la señora Virginia y a la excelente labor que realiza al frente del DIF, ese gran corazón para ayudar a la gente, atentamente, Mari B. Dice... Muchas gracias, Mari. Nosotras también queremos nuestra taza así, para el cafecito. Dice, felicidades, Silvia. Sí, dice, felicidades por tu programa, muy bueno, por invitar a personas que nos interesa escuchar y saber que lo hacen muy bien. Dice, saludos para la profesora Rita que siga trabajando así y muchas gracias por preocuparse por las mujeres, atentamente, de la colonia Adolfo López Mateos. Lupe Estrada dice, felicidades a Virginia por los dos años de estar al frente del DIF, adelante, no se olvide de la gente. Muchas gracias, no, para nada, no nos olvidamos. Doña Ana Pistet dice, ¿qué programa será el más importante para el DIF en el 2010? Habrán todos los programas o algo así, pero lo más importante es que dice, ¿qué programa será el más importante para el DIF en el 2010? Pues mira, ninguno vamos a dejar de lado, obviamente vamos a seguir trabajando con todos, con los desayunos escolares, con los abuelitos, con el adulto mayor que también tenemos ahí en nuestra estancia y están siendo muy bien atendidos ahí, con los adolescentes, por supuesto, con los jóvenes. Hay algo que nos llama mucho la atención, bueno, obviamente, especial atención siempre van a merecer nuestros niños que tienen alguna discapacidad física y también otro programa muy fuerte para el DIF, muy importante, es el de las adolescentes embarazadas. Paidea, ¿no? Paidea, así es, y obviamente los programas de salud. Los programas de salud que vemos que hay una demanda muy fuerte y vamos a continuar trabajando muy fuerte en ellos. Esos programas que tienen para las jóvenes que ya son madres de familia, ¿cómo los atiende el DIF? ¿Qué hace el DIF con estas jóvenes que muchas veces a sus 14, 15 años ya son pues madres de familia?